Y ahora sí me dieron a Beth, ya gané ya, ya gané ya, me dieron a Beth, no necesito hacer nada, más cara fue kawaii Oye, me estaría en que quitarle medio a Beth, no sea gracioso pues, saca la vuelta, ya sabe ya, ya sabe ya Está bien, también quito su cara en una No sé quién eres, but I play But I play Doom Post 3 Ay, qué daño, esa Beth, juega muy bien, man ¿Quién era el Knight? No creo que era Artizy ¡Ah, el Knight era Bulba! Ya decía yo que no era Artizy Ya decía yo, pero qué chucha va a hacer Artizy ese Knight, wevón Estás pendejo, ahora sí todo tiene sentido, pero a Bulba, wevón No están pendejos, pero malo, me han dado a Bulba a Karrie, wevón Ok, cuando tienen Morphia en línea Solamente tengo que ¡Ay no, Lukey Lukey! Ahora a ver Picasso, Roca Mid Si no te amas Topson no puedes jugar Rookard A ver Si no te amas Roca no puedes jugar Topson Ya comenzó Lukey Lukey Bien, ahí Fidiano Bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien Lukey Lukey Regaló Fidiano A ver de Roca Player ¿Qué de verdad? No sabía No sabía que a ver de Roca Player Ahora ya sé gente Gordo violador, concha tu madre Te doy por violar a Kerite y le diste a Nal De repente hay un viewer nuevo ahí Va a pensar que realmente soy un violador Cuando realmente lo único que hago es darle amor a los seres humanos Y no aprovecharme de ciertas personas que están en estado etílico de ebriedad No pongo más tangos, Jamsen No pongo más tangos No le da la chimba, mano, para meter un golpe Me dicen el Perfect Last Hit ¿Qué es mi nombre? Perfect Last Hit Repita ante mí ¿Qué es mi nombre? Ay no Ay no, falló un creep ¿Quién es el mejor, Jamsen? Nosotros somos el mejor ¿Temblor en Arequipo de nuevo? ¿De verdad? ¿Temblor en Arequipo de nuevo? ¿Qué hablan, weón? ¿Pero hace un rato ya no había pasado el temblor? ¿O dos veces pasé un día? F***, me olvidé lo que era un creep Viper, hombre, por favor Ay, qué causa, qué especial este hombre Just press your spells on the Viper ¿Qué dos veces tambien en Arequipa? Cuídense gente, a la gente de Arequipa tiene que tener cuidado A ver, supuestamente Dicen que este hombre es bueno porque roba Bueno, neutrales, ¿no? Veamos que neutrales es bueno hay para robar Uy, este me gusta Gracias Oye, farmeo muy bien, me he dado cuenta Debería ser carry, ¿no? Como Team Peru para cargarle su torneo a Mateo Miren este gang, miren este gang, ¿ah? Ya, ¿qué te aferra, mano? Si estás más frío, más frito que... Puta, que chancho al palo, mano Estás chancho al palo No me quites de aquí con la pepa Ya Estás chancho al palo, barrio ¿Qué te aferran, mano? Un movimiento así tranqui, no me dé rápido No son los movimientos que la gente dice Puta, man Me voy, pero no me voy Armen su team del trinomio Benjas of Leo y tú de hard carry A ver, alucinen que armamos ese team Para el TI Y clasificamos Imagínense con ese team clasificamos Imagínense, weón ¿Le digo a Leo para hacer ese team? Imagínense que clasificamos así Benjas of Leo carry Y yo de... No, Leo medio y yo de carry, weón Y clasificamos Imagínense, weón Estoy demasiado free como para sacar Blink, creo Blink o Maydas ¿Qué dice el chat? Blink o Maydas Al toque, mierda Yo hago caso al chat Blink o Maydas Maydas o Blink Toque Ok, Maydas ¡Oy, discúlpeme! ¡Discúlpeme! ¡Estoy minimizando para ver mi chat! ¡Oy, qué mal! Me matan cuando estoy viendo mi chat, weón Ya se cagaron, ya La van a pagar ¡Oy! Estoy minimizando para ver mi chat Y me matan Cagón esa Esa va se paga con sangre Así que te gusta bankear, ¿no, papi? Ya Así que te gusta bankear, ¿no, papi? Ahora Easy What the fuck? Ay, mucho lentean Ay, estoy muerto ya Discúlpeme, por favor Discúlpeme, por favor Ah, te gusta bankearnos, ¿no, ahora? Ahí está, pema ¿Te gusta bankear? Ay, no puedo Ay No puedo pisar, weón En dos minutos más Saqué el bling Creo que está bien Sí, en dos minutos más Saqué el bling, está bien Eh, Lucas, play with me, please Salpe, mano Ah, su madre Qué malos, ¿eh? Ya Lo único bueno es que tengo bling I don't care if I die Que, o sea, me están diciendo que Abed fue el que le enseñó a jugar roca a Topson Mid Eres imbécil de ciego Sí, sabía que estaba ahí Ustedes no saben, pero man Ustedes no saben la jugada que voy a hacer ahorita Ustedes no saben la jugada que voy a hacer ahorita Ustedes no saben la jugada que voy a hacer ahorita Ya, ahora acá Ya, ¿ustedes creen que ellos saben que yo tengo Doom? No Ellos no saben que yo tengo Doom ¿Ustedes creen que ellos saben que tengo Doom? No saben, ni mierda Espérame, tira la pelota Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Que haces, manito, que haces? Uy si no me mata creo Comen Por favor no, ya, falla Ya he morido Mátalo por favor Ya he morido ya Que daño este imbécil Ay ese mierda que estoy molesto Les presento a Bet Les presento a Bet Paca mierda Les presento a Bet Les presento a Bet Les presento a Bet Usopp Yo Tiny, compre un sentry Y Dward esta mierda, no puedo ir ¿Su nombre? No, f*** yo, compre tantos sentries Yo compre tus sentries y les doy Useless Ay me voy a morir acá Vete acá gordito Tiene misión en toda esta parte Acá mierda Demasiado fácil Mierda A ver no Mi team igual GG Demasiado fácil A ver en mi team GG No Ay déjame piso Ay déjame piso ¿Qué quieres hacer? Mierda Lo salva, ¿no? Va para acá, Quinteka Chuchu 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 Somos su G, dímelo Somos su G, dímelo Somos su G, dímelo Cuidado, la gente crea Arequipa Cuidado, gente Vamos su G, puro temblor por la puta madre ¿De verdad gente? ¿Está pasando puro temblor? ¿De verdad está pasando puro temblor en Arequipa? Díganme la verdad ¿De verdad? Confirme esa guada, por favor ¿Está pasando puro temblor en Arequipa? ¿De verdad? Díganme la verdad, gente Tengo dos flacas que están en Arequipa, weón Tengo dos flacas mías que están en Arequipa Confirme, por favor Hablen en serio, weón No, no me hagas asustar Tengo dos flacas mías Arequipeñas, weón El réplica es gordito Mentirosos son ustedes, son No, no me hagas Ay, has ganado, Yamson Quincy, o EG ¿Quién va a ganar? ¿Yamson? Nice ¡No me maten! ¡Sabe a ti King Tekka! ¡Eso está para acá! ¡Easy mierda! ¡Easy! ¡Cierra te dote de mierda! ¡Toy güey!